... Momento de titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio. Departamento Periodístico de FM 103.9. La quemita. Vecinos de San Clemente denunciaron que en uno de los al menos dos basurales a cielo abierto que el gobierno costero fundó en la ciudad, se quema la basura, ocasionando trastornos respiratorios y olores nauseabundos. La noticia se gestó luego de conocerse la información sobre la continuidad de la depredación de Médanos en distintos puntos playeros de la localidad, cuya arena es trasladada para ocultar los residuos que el Estado arroja en un predio cercano al Centro Cultural. Zona fría. El Senado de la Nación aprobó esta madrugada la rebaja de entre el 30 y el 50% en las tarifas de gas en todo el partido de la costa. La medida alcanzará a otros distritos bonaerenses y de otras provincias del país. A todo esto, los legisladores que se opusieron a la ley como la bancada radical y de Juntos por el Cambio, defendieron los tarifazos determinados por el gobierno de Mauricio Macri y el sumidor Sistema de Ayudas Sociales. Mejor no hablar de ciertas cosas. Debido a la compleja situación socioeconómica, agravada por las restricciones, se incrementaron considerablemente en los últimos meses, el trabajo a destajo y el menudeo en todo el partido de la costa. A pesar que históricamente ningún gobierno brindó datos sobre la desocupación o la subocupación en el orden local, es simple observar cómo gran parte de la población integra esos rangos ante la desidia oficial. Incluso se visibiliza un cierto nivel de ascenso de la indigencia con gente en situación de calle y revolviendo los cestos de residuos en busca de algo para comer. Más detalles sobre estas y otras informaciones ingresando a www.ndrradio.com.ar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!